Estamos presentes en el Centro Cédico de Marocana para poder entregar a nuestro región provincial de la provincia de Oaxirí. Ya sabemos que él lleva la voz de todos los hermanos de Mario Chilca, él es natural del Centro Poblado de Bolivia, Pampilla, y por eso que entregamos a nuestro región provincial para que pueda hacer llegar a todos los damnificados del Distrito de Mariatana y sus anexos, ya que esto hemos conseguido atraer una gestión a través de INDESI y hoy día seguimos entregando ya más de la mitad de los distritos de la provincia de Oaxirí, más de 16 distritos. Estamos entregando y en esta oportunidad entregamos a nuestro región público para que puedan llevar estos productos que hemos conseguido un vistio a todos los damnificados del Distrito de Mariatana y sus anexos. También vuelvo para que puedan representarme y hacerte presente por parte de la región provincial de Oaxirí. El licenciado Luis Gonzalez, alcalde de la provincia de Oriente Universitario, de Guajuna, o de la provincia de Oaxirí, en el municipio de Oaxirí. Estos todos presentes. Me voy a agradecer como un beneficiario más del Distrito de Mariatana, que también está allá en esta última semana. Ha sido terán sobrado por Uruguay, por las líneas. Yo estoy seguro que la Semana de Mariatana nos va a servir de mucha vida. Justamente, alcalde, ya en el suelo nos llevamos a los posos, los sindicatos del lado van a ser tapados y esto nos va a caer como una bota de cero. Desde ya, alcalde, sinceros agradecimientos al nombre de todas las formaciones guayatanas. Estoy seguro de que nuestro señor o alumna la gestión siga. Gracias, señor alcalde.